Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos por la invitación para esta charla. Voy a compartir lo que es la línea de mejoramiento genético sobre mimbre aplicada para el sector productivo en el Delta del Paraná, que se desarrolló en la estación experimental ITAB. Bueno, primero tenemos que decir que el mimbre o sauce mimbre es un forestal de cosecha anual. Los mimbres pertenecen a especies arbustivas del género salix, que es uno de los géneros de las familias salicáceas. El género salix comprende también los sauces para producción de madera y los álamos que están incluidos en el género populus. Bueno, los mimbres son entonces especies arbustivas que manejadas a través de puertos anuales producen ramas que, de acuerdo a técnicas aplicadas específicas, son aptas para el proceso de elaboración de cestería, de muebles lianos, etc. El género salix en su conjunto comprende alrededor de 400, 450 especies que, como dije anteriormente, comprenden árboles como los sauces y los álamos, los arbustos y las plantas rastreras. Eso es la familia salicácea. El comienzo del cultivo de mimbre en la Argentina se remonta al siglo XIX, que fue cuando resultó introducido por Domingo Faustino Sarmiento. Luego tuvo una expansión muy destacada, que tuvo su auge alrededor de la década de 1930-1940, a la par de que se tenía un gran desarrollo la fruticultura en el Delta, porque el mimbre era utilizado para elaborar los anastos y se utilizaba para la recolección de la fruta y su comercialización. Al declinar esta actividad económica, la fruticultura, luego de la década de 1970 en particular, también hubo una declinación del mimbre. Sin embargo, en los últimos años, podemos decir, en los últimos 10 años, se observa un incremento de la actividad en el Delta, que se considera estratégica para la diversificación de los pequeños productores. Es una actividad clave para el pequeño productor. En primer lugar, porque permite un ingreso económico anual. La cepa de cultivo puede aprovecharse en un periodo bastante prolongado, a lo largo de varios ciclos que comprenden entre 10, 15 años e inclusive más. El mimbre participa en la elaboración de artículos diversos, mencioné anteriormente, es estería y fabricación de muebles livianos. Esto particularmente en esta nueva etapa. Antes estaba más ligada a la fruticultura. Ahora cada vez más hacia la artesanía y la elaboración de elementos que contienen, incluyen diseños, y existe una cooperativa local que agrupa a estos productores. Bueno, a través del mejoramiento genético en una primera etapa, entre 2006 y 2011, se realizó un relevamiento que condujo a la identificación de los cultivares en producción. Y eso determinó una disponibilidad bastante limitada de material genético y fue el diagnóstico punto de partida para una línea de mejoras. Son cuatro los clones tradicionales de mimbre más instalados en la producción, que se desarrollan desde hace décadas y que no tienen inscripción en el eminase y esta inscripción se regularizó a través de INTA en el 2019. Bueno, la disponibilidad actual de variedades a ser tan limitada hace que el rol de mejoramiento para su ampliación sea relevante. Esta escasa oferta varietal representada por estos cuatro clones es muy baja en un cultivo basado en la propagación agámica, es decir, a través de estacas, donde un clon es un mismo individuo multiplicado en grandes superficies, es necesario ampliar la oferta varietal, la oferta de cultivares, para que el cultivo sea más sustentable y más fuerte frente a posibles plagas o enfermedades, por ejemplo. Entonces, este diagnóstico dio lugar al inicio de la segunda etapa, donde se aplicó, se desarrolló y se aplicó un esquema de mejoramiento genético mediante cruzamientos controlados y selección de variedades a través de sucesivas etapas. Los criterios de selección fueron adaptación, la sanidad, el crecimiento, el crecimiento, la forma de las ramas, que tienen que ser rectas y sin ramificaciones para un mejor aprovechamiento, y otras características para la actitud, para el trabajo, para la elaboración de los productos, por ejemplo, la flexibilidad. Esta línea de mejoramiento de limbre tiene base en la metodología del programa de mejora de saufes para la producción de madera, que tiene un desarrollo a lo largo de más años en la institución. La obtención de clones se inicia generando, en primer lugar, una población de mejora a través de la técnica de cruzamientos controlados, es decir, el cruce de un individuo femenino por un individuo masculino que nos interesa por alguna característica que aporte algún atributo en particular, y bueno, a través de un proceso que se desarrolla en Invernáculo, que genera la semilla, la semilla es producto de este cruzamiento para cada una de las combinaciones, y a través de mediciones, evaluaciones de esas progenies que luego se llevan al campo, en sucesivas etapas de campo, se concreta todo el proceso de selección que permite avanzar en la mejora y caracterización de estos materiales. Por ejemplo, en este cuadro estamos viendo una síntesis, donde tenemos una serie de clones experimentales, en total se generaron más de 200, y finalmente fueron menos de 15 los que resultaron de mayor interés en la última etapa, y entre ellos, por las características de supervivencia, de crecimiento anual en centímetros, el número de ramas, que es lo que le provee al productor lo que llama la carga, o sea, el rendimiento en material, la forma de las ramas, esos números se refieren a una valoración aplicando una escala de cinco niveles, donde cero es el peor y cinco es el mejor, el más recto, y la susceptibilidad de enfermedades. Bueno, considerando toda esta serie de características, tenemos que hay cinco clones experimentales aún que resultan de interés para la producción, la disponibilidad de nuevos materiales genéticos para el sistema productivo, y algunos de ellos ya están en proceso de explotación. Como consideraciones finales, podemos decir que qué aporta este proceso, esta línea de investigación, de mejoramiento a la producción de mimbre, que es una línea inédita en lo que es mejoramiento genético de un forestal de cosecha anual. Bueno, desde el punto de vista de la producción, como resultado de este trabajo, se amplía la diversidad clonal para plantaciones de mimbre, a través de cinco genotipos seleccionados, recién, que tienen atributos superiores para la producción de adaptación a la región del delta de Paraná. Dos de ellos están en etapa de elaboración de los descriptores para su próxima inscripción en el Instituto Nacional de Semillas, en el NACE. Se han comenzado ya las primeras plantaciones de falaproductivas en algunas cintas de cultivo de productores mimbreros, con algunos de estos materiales, o sea que empieza la transferencia y la adopción, y se espera que en el corto plazo puedan ser adoptados por el sistema productivo en mayor magnitud. Desde el punto de vista de la investigación, es destacable que se capitalizó la experiencia desarrollada para el programa de mejoramiento de sauces, para producción de madera, adaptando la metodología al mimbre en un menor lapso de obtención. Bueno, muchas gracias por la atención y a disposición para cualquier consulta que consideren hacer, está mi correo electrónico al final de la presentación, así que con gusto responderé lo que necesiten. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.